Ciencia, salud y medio ambiente. Quinto grado. Estructura de los riñones, vejiga y uréteres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa, en donde a través de la ciencia vamos conociendo más acerca del entorno y acerca de muchas cosas interesantes. El día de hoy hablaremos sobre los riñones y otras estructuras del sistema urinario y vamos a ver también las funciones básicas de estos, así que acompáñame. ¿Sabías que tu cuerpo produce de 1.5 a 2 litros de orina al día? Así es, la orina es lo que se recolecta en los riñones y es lo que se secreta o lo que se saca afuera de nuestro cuerpo como residuo metabólico. Es más o menos parecido como cuando sacamos la basura de nuestra casa hacia el recipiente o hacia el contenedor, es decir, sacamos los desechos o los residuos que nosotros ya no ocupamos. Nuestro cuerpo hace lo mismo, saca los residuos metabólicos que ya no usa fuera de él. Ahora, esto es a través de la excreción y la excreción justamente es la liberación de los residuos metabólicos a través de la orina. Cuando hablamos de la orina sabemos que existe un órgano o varios órganos involucrados en este proceso y es el sistema urinario. El sistema urinario está conformado por lo menos por cuatro órganos principales, los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Hablando de la unidad funcional de los riñones, ésta se conoce como la nefrona. Las funciones de la nefrona son la filtración, la reabsorción y la secreción de las sustancias residuales. ¿Por qué tienen estas funciones de la nefrona una gran importancia en el cuerpo? Y es que esto logra un equilibrio dentro de la sangre y los componentes que tiene la sangre como las sales disueltas y otros flujos corporales. Si esto no se hiciera así en los riñones, entonces el equilibrio del cuerpo se vería afectado y nuestra salud también se vería muy afectada. Ahora para hablar ya más detalladamente sobre estos órganos o estas partes principales del sistema urinario, veamos en primer lugar datos importantes repasando la historia. Así que presta atención. Aproximadamente en el año 1600 antes de la era común, Galeno de Pérgamo, uno de los médicos griegos más famosos, cirujano de emperadores y gladiadores, fue el primero en observar que la función principal de los riñones era producir orina. Aristóteles, aproximadamente en el año 370 antes de la era común, propuso la anatomía del riñón humano basado en observaciones empíricas de peces y pájaros. Además, describió el trayecto del ureter. En el año 1669, el alquimista Henning Brandt acumuló más de 1500 galones de orina. Él pensaba que purificando los desechos de la orina se materializaría la piedra filosofal. En esa época se creía que la piedra filosofal podía convertir cualquier metal en oro. Sin embargo, lo que realmente descubrió al hervir la orina fue un residuo brillante. Sin planearlo, había descubierto el fósforo. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XVII, los científicos Marcello Malpighi, Lorenzo Bellini y Giovanni Battista aportaron el conocimiento histológico fundamental para comprender el funcionamiento renal. Entre los años 1840 y 1841, el cirujano e histólogo inglés William Bowman descubrió que la orina es un subproducto de la filtración de sangre que se lleva a cabo en el riñón. A sus 25 años, Bowman identificó un componente importante que rodea las nefronas, la llamada cápsula de Bowman, en honor a su nombre. Así como los humanos, también hay muchos animales con diversas adaptaciones de su sistema urinario, pero que cumplen la misma función de excreción. Y es que las cosas residuales o las sustancias residuales son, por lo general, el dióxido de carbono, el exceso de agua y algunas sustancias nitrogenadas. Ahora, hablando sobre el dióxido de carbono, éste se excreta en la mayor parte a través de las vías respiratorias en muchos animales terrestres, incluyendo a los humanos. Sobre todo, el agua o el exceso de agua y las sustancias nitrogenadas no se expelen a través de las vías aéreas o las vías respiratorias, sino que éstas también son liberadas o son secretadas en su mayor parte por los riñones y el sistema urinario en su completo funcionamiento. Ahora, para hablar acerca también de cuál es detalladamente cada órgano del sistema urinario, vamos a ver en qué consiste a través del siguiente video, así que te invito a que prestes atención. Los componentes principales del sistema urinario son, los riñones, que se ubican en la espalda baja, tienen forma de frijol y se encargan directamente de la filtración. Los uréteres, que son canales musculares por donde se impulsa la orina. La vejiga urinaria, que se encarga de almacenar la orina. Ésta está formada de un tejido especial que le permite expandirse. Así puede almacenar incluso un litro de orina. La uretra es el conducto por donde la orina es finalmente expulsada. Ahora hablaremos acerca en detalle de las funciones principales de estas partes que componen el sistema urinario. Si tú te fijas, yo tengo un modelo bastante bonito sobre un riñón. Obviamente son dos riñones, sin embargo, son bastante similares en estructura y forma, tanto el derecho como el izquierdo. Por eso voy a ocupar solamente un modelo para ejemplificar o para señalar las partes principales. De hecho, los riñones tienen una forma más o menos como la de un frijol, pero no significa que sean del tamaño de un frijol, sino que tienen solamente la forma, pero son más grandes que un frijol. Están ubicados en la espalda baja. Estamos hablando más abajo de las costillas antes de llegar a la cintura. Este modelo de riñón que yo tengo acá muestra el interior. Primero, esto que tú ves sobre el riñón se conoce como glándula suprarrenal. Luego, abajo en el riñón ya propiamente dicho, existen dos partes o dos secciones principales del riñón, conocidas como la corteza renal, que es la parte más superficial, y la médula renal, que es donde están los conductos colectores. Ahora, entre la corteza y la médula renal se encuentran situadas las nefronas. ¿Recuerdas que decíamos que las nefronas son las unidades funcionales de los riñones? Las nefronas son como un ovillo de vasos capilares o de arterias muy finitas y muy pequeñas, que están enrolladas sobre sí mismas. Cada nefrona, cada ovillo de estas venas o de estas arterias pequeñas, está rodeada de una estructura, de un tejido conocido como la cápsula de Bowman. En la nefrona se dan las tres funciones principales que ya mencionábamos. La filtración de la sangre y de las sustancias corporales que llegan a través del sistema circulatorio, y es por eso que tú ves que los riñones tienen tanto una arteria renal como una vena renal, que es donde circula la sangre que viene a través de todo el cuerpo. Ahí se da esta filtración. Se filtran sustancias que el cuerpo ya no necesita, es decir residuos metabólicos, y luego también entra la siguiente función, que es la reabsorción de sustancias metabólicas que el cuerpo puede utilizar, como algunas sales, azúcares y también aminoácidos. Luego está la función de secreción, la secreción o la secreción de las sustancias metabólicas residuales, como sales ricas en potasio e hidrógeno. Se da a través de las nefronas, y de hecho en las nefronas se dan justamente donde están todos los conductos colectores, que es la médula renal, que es toda esta red de vasitos que observas en el modelo. Y luego son colectores porque estos van directamente a este tubo más grueso, y este tubo más grueso es el inicio o está conectado con la siguiente parte del sistema urinario, que son los uréteres. Los uréteres son los dos conductos paralelos que salen de cada riñón, del izquierdo y del derecho, y que llevan todo lo que se ha colectado, que es el residuo metabólico, hacia el siguiente órgano que está abajo, que es la vejiga urinaria. En la vejiga urinaria se colecta la mayor cantidad o toda la cantidad de orina que los riñones han filtrado. Ahí se está colectando y hay una parte específica del tejido de la vejiga urinaria que se conoce como la cúpula vesical, que es la que tiene la capacidad de expandirse o de estirarse cuando la vejiga se llena demasiado del líquido colectado, es decir, de la orina. Por eso la vejiga tiene esa capacidad para expandirse y para poder retener o para poder almacenar una gran cantidad de orina en ella. Luego, cuando ya la orina ha sido colectada en la vejiga urinaria, esta pasa a través de la uretra, que es el último conducto del sistema urinario que conecta con el cuerpo, con el exterior, con el entorno. Por ahí la orina es desechada. Tanto en mujeres como en hombres existe la uretra. Sin embargo, la uretra en los hombres tiene una función reproductiva también. Significa que la uretra, además de ser el conducto por donde atraviesa o por donde pasa la orina, en los hombres también la uretra funciona como un conducto directo por donde los espermatozoides salen al momento de la reproducción. Por eso cumple una doble función la uretra en los hombres, mientras que en las mujeres solamente la función es excretar la orina. Ahora, hablando ya de todos estos órganos o de todas estas partes principales, sabemos que todas deben de funcionar de manera tal para mantener el equilibrio químico del cuerpo. Es importante que exista ese equilibrio químico entre sales corporales, entre sustancias disueltas y también otras funciones como la regulación del equilibrio óseo y otras más que tanto riñones, ureteres, vejiga urinaria y uretra cumplen. ¿Sabías qué? En la antigüedad los romanos tenían la costumbre de utilizar la orina para lavarse los dientes. De hecho, la orina llegó a convertirse en un bien muy preciado en la metrópoli romana, en donde se comercializaba a buen precio, aunque se usaba principalmente para blanquear la ropa. Muy bien, hemos visto cómo las funciones de los riñones y del sistema urinario son indispensables para poder liberar y secretar todas estas sustancias y residuos metabólicos del cuerpo. Ahora imagínate si nosotros no tuviéramos riñones en el cuerpo. Todos los residuos metabólicos y sustancias tóxicas se fueran acumulando cada vez más y más a niveles insostenibles, de tal forma que sería muy peligroso para nuestra salud y fuera inviable que nosotros pudiéramos subsistir sin los riñones y sus funciones. Entonces debemos de tener algún cuidado para poder proteger o para poder ayudar a los riñones para mantenerlos en buen estado. Algunas de las cosas recomendables son el hidratarnos correctamente, es decir, que tomemos la suficiente cantidad de agua diariamente. Además, una buena alimentación saludable y actividad física regular también ayuda al buen estado de nuestro sistema urinario. Aparte de eso, el evitar los alimentos que tienen mucha sal o evitar comer sal en exceso. Eso también puede ayudar. El evitar el consumo del tabaco y del alcohol también ayuda a mantener un buen estado saludable de los riñones. Aparte de ello, debemos tener muy en cuenta que no es recomendable retener por mucho tiempo la orina en la vejiga urinaria porque esto promueve que se desarrollen infecciones en los tractos urinarios y en los riñones. Así que pon todos estos hábitos saludables en práctica para que puedas ayudar al buen funcionamiento de tus riñones y mantenerlos en buen estado. Muy bien, antes de concluir, hagamos un breve repaso de lo que hemos visto. Hemos aprendido la estructura básica de los riñones. Hemos conocido que la unidad funcional de los riñones se conoce como nefrona y que tiene tres principales funciones. Filtración, reabsorción y secreción de sustancias residuales metabólicas. También hemos aprendido cómo los riñones forman parte del sistema urinario, el cual está complementado por los ureteres, la vejiga urinaria y la uretra. También hablamos sobre hábitos que pueden ayudar a mantener en buen estado nuestros riñones. Así que hay mucho más que aprender sobre el sistema urinario, tanto de humanos como de animales y te invito a que puedas averiguar más sobre estos temas de interés. Lastimosamente hemos llegado al final de esta teleclase, pero te invito a que sigas prestando atención a los demás temas que son muy importantes también y que también sigas cumpliendo con las medidas de bioseguridad en tu casa y el lugar a donde vayas. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego amigos. Chau.